¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse. Hoy quiero hablaros seriamente de algo que tiene que ver con el Dragon Ball... ¡Qué calor hace! Estoy sudando. Con el Dragon Ball Xenoverse 3, con el futuro Xenoverse 3. Ya sabéis que hubieron filtraciones, lo anunciaron... Bueno, hace poquito han habido rumores de que va a salir, y además va a salir el año que viene o el otro, creo recordar. Lo cubrimos aquí en el canal, pero yo quiero comentaros algo que os va a gustar bastante, ¿vale? Y tiene que ver con las pistas que nos va dejando Bandai Namco en Xenoverse 2 sobre algunos detalles que nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Es una teoría que yo tengo, que yo creo que os puede gustar, así que como siempre podéis darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Además, atentos estos días, porque son días muy complicados para mí, en el buen sentido. Estamos a punto de anunciar una noticia bastante importante, creo que es la noticia más importante de toda mi vida, y lo voy a hacer aquí, en el canal, ¿vale? Así que atentos todos, y esto ha sido también en parte gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros, ¿no? Bueno, primero vamos a ir a la tienda de medallas. Hoy estamos a día 24 de julio, que se está grabando esto, y tenemos los diseños de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Capturas de pantalla. Tenemos este diseño, 252, que está muy bien, que refleja, pues bueno, a Gohan del futuro. Tenemos este diseño, que refleja la película de Dragon Ball Super, Super Broly. Tenemos este diseño, que simplemente es una captura in-game de Broly. Utilizan a veces capturas in-game, pues bueno, para hacer menos trabajo, entiendo. Pero atentos a esta captura de aquí, el diseño 313. A priori puede parecer algo que ha salido del Dragon Ball Xenoverse 1, pero no, 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 no. Aquí Bandai nos está dejando pistas. Esto podría ser, podría ser, los gráficos que podrían alcanzar, podrían alcanzar, ¿eh? El Dragon Ball Xenoverse 3, el futuro Dragon Ball Xenoverse 3, no es la única pista que han dejado. Vamos a comprar la captura, vamos a comprar la de Towa también, por favor, YouTube, no me desmonetices el vídeo, ¿vale? Que es una captura de pantalla de un videojuego. ¿Por qué os digo que nos van dejando pistas? Como ya sabéis, hace tiempo, vamos a entrar en los diseños, hace bastante tiempo, ¿vale? Lanzaron un par de capturas que a mí me resultaron un poquito extrañas, ¿no? Tenemos también las del Xenoverse 1, las del Xenoverse 2, que están bastante bien, algunas capturas in-game. Pero han habido algunas capturas que dejan mucho de qué hablar. Y es contenido que realmente no está en el juego. Ya sabéis que a muchas compañías les gusta dar pistas acerca de esto, ¿no? Tenemos esta, que nos ofrece unas cápsulas, ¿vale? Voy a ver si puedo quitar la webcam y no se me fastidia el OBS. Que nos ofrece unas cápsulas, unas cápsulas de Capsule Corporation, que son un poquito extrañas. Esta es la primera pista, ¿no? Esto no, porque esto, pues, el Freezer, las personas del Dragon Ball, esto tampoco, el Meijin y demás. Pero, pero, aquí ya nos dejaron la siguiente pista. Esta es la marca de Camber. Camber es un personaje de Dragon Ball, de Super Dragon Ball Heroes, el anime promocional que muchos de vosotros habéis visto en el canal, que tenéis en el link de la descripción, que, por cierto, tengo que subir el último episodio, lo sé. Voy con un poquito de retraso, ¿vale? Y esto es la marca de Camber, pero nunca ha llegado a salir en el Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Nos querrán decir algo? Bueno, bueno, tenemos aquí esta de Picón, que aquí no hay ningún tipo de problema. Tenemos aquí lo de Topo, que esto ya, pues, ya sabíamos que iba a salir, ¿vale? Tenemos las ropas, tenemos a Hildegard, que no ha salido en el juego, pero sale aquí por Tapion. Esto es jugar un poquito al despiste, ¿no? Con nosotros. Tenemos esta escena que sí que ha llegado a salir en Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Tenemos las escenas CGI que Bandai ya ha visto que las escenas CGI van muy bien. Funcionan muy bien. Hasta que llegamos realmente, bueno, Broly, Freezer, escenas bastante espectaculares, ¿vale? Bastante espectaculares. A Cooler aquí. ¿Nos querrán decir algo con esto? No lo sé, ¿vale? A Cooler aquí. Tenemos a Jiren. Tenemos a Trunks y a Fu, que va a aparecer la siguiente. Esta captura parece que no, pero también es bastante llamativa. Porque parece que la trama vaya a tratar de Trunks, del futuro, y Fu es bastante llamativa. Ya lo veremos con el tiempo, ¿no? God of Destruction. De esto nada. Aquí no hay nada. Llamativo. Aquí no hay nada llamativo tampoco. Aquí no hay nada llamativo tampoco. Aquí, Kamehameha, Padre Hijo, pero tampoco hay nada llamativo. Que digamos, wow. No hay nada llamativo. Hasta que... Bueno, Dragon Ball Super, el Scouter. Esta me la voy a poner. Esta también. Son Goku y Pan. Ya empieza a salir Pan por aquí de chiquitita, ¿vale? Hasta que... Bueno, aquí tenemos los androides y demás. Esto no es ningún problema. Aquí tenemos de Dragon Ball GT un personaje que está de fondo con Goku. ¿Qué querrán decir aquí? Tenemos a Dispo, tenemos a Freezer, hasta que al final... Bueno, tenemos aquí a Trunks, es decir, una historia de tal... Hasta que al final llegamos a esta captura. ¿Qué significa esta captura? ¿Por qué esta captura está aquí? ¿Por qué tiene estos gráficos? ¿Qué nos quieren decir? Pues yo, sinceramente, cada día creo y pienso más que el Dragon Ball Xenoverse 3 o un Dragon Ball Xenoverse nuevo va a ser posible. Tenemos el Dragon Ball The Breakers, que ya sabéis que es un videojuegazo. Pero yo creo que va a ser posible y yo creo que vamos a disfrutar de una nueva entrega de Xenoverse. Y como filtraron, en 2024 va a salir el Dragon Ball, lógicamente, el Dragon Ball Xenoverse 3. Y, de hecho, yo creo que en 2023 va a ser anunciado. Principios, mediados, pero en 2023 va a ser anunciado. Van a sacar el Dragon Ball The Breakers y le doy seis meses, le doy seis meses para anunciar el Dragon Ball Xenoverse 3. Y este es el último video que voy a hacer de Dragon Ball Xenoverse 3 sin nada oficial. Esta captura me parece bastante llamativa. Me recuerda al proyecto de Raging Blast 3 que furoraba por internet. Me parece bastante llamativa. Me parece bastante, no sé, algo raro. Esta captura la han metido aquí y no tiene nada que ver. Los gráficos, tal, la jugabilidad. A lo mejor pueden meter la historia de Trunks del futuro aquí con Golden Freezer y demás. Y además tenemos de fondo a Bardock, ¿no? Tenemos de fondo a Bardock que está como presenciando esto, ¿no? ¿Veis? La cinta de Bardock. Yo creo que nos están dejando mensajitos y nosotros no los estamos llegando a ver. Y esos mensajitos creo que hay que verlos. Este video no es un video para afirmar que sale Xenoverse 3. Simplemente es una teoría. Es mi canal. Subo lo que me da la gana. A vosotros os gusta, ¿vale? Lo digo por los listos haters que van a aparecer ahora. Bueno, me ha parecido curiosa la imagen. Estaba en la tienda. Está como un nuevo diseño. Lo podéis comprar. Y yo he querido hablar sobre esto porque es algo que a mí me ha llamado la atención. Esta captura como lo hizo en su día la captura de Camber. Si os ha gustado el video podéis darle al botón de like. Para más teorías, para más cositas. Atentos al video que os he dicho que os voy a subir de aquí poquito. Porque os va a gustar. Y es un video bastante interesante. Así que nada, Saiyans. Yo me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Y nos vemos en un siguiente video de Dragon Ball. Aquí, hombre. En el canal de los Saiyans. Hasta la próxima. Chao. Losos jamás serán vencidos. Sonicos jamás serán vencidos. De nada, no. ¡Gracias!